Este 20 de abril, el próximo miércoles para ser exactos, el Tribunal Constitucional verá en audiencia pública el habeas corpus presentado por el expresidente Alberto Fujimori contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La petición de Fujimori busca anular la condena de 25 años de prisión que se le impuso por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado. Coincidentemente, el habeas corpus será analizado en plena campaña de segunda vuelta en la que su hija Keiko es una de las protagonistas. Este es un proceso que se ha iniciado en el Poder Judicial, que la solicitud, la demanda ha sido desestimada en el Poder Judicial y ha pasado en vía de recurso de agravio. Va a haber una audiencia pública, las partes contendientes harán uso de la palabra, absorberán las preguntas que le formulen los magistrados. Concluida la audiencia, en principio entre 30, 60 o 90 días, el Tribunal procederá a emitir su fallo. Entonces no es que tenga que pronunciarse en las próximas semanas, podría ser después de la segunda vuelta. La defensa de Fujimori señala que se vulneró el derecho del exmandatario al debido proceso y piden que la sentencia sea anulada. Si les dan la razón, se ordenaría un nuevo juicio oral y la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Entonces, consultamos, ¿cuándo es que se viola el debido proceso? ¿Qué aspectos son? Por ejemplo, que una decisión esté motivada, que se haya otorgado correctamente el ejercicio de la defensa, que haya habido derecho a la prueba, que una decisión pueda ser objeto de una revisión por parte de un superior jerárquico, que la autoridad que tome la decisión sea una autoridad competente, previamente establecida en la ley. Además del caso de Alberto Fujimori, el Tribunal verá otros 35 procesos constitucionales. Cecilia Chacón, congresista reelecta por Fuerza Popular, dijo hace unas horas que Fujimori debe salir de prisión por la puerta grande. Por ello, le consultamos acerca de la probable presión política que podría ejercer este tipo de declaraciones. Justamente lo rescatable del comportamiento institucional de un tribunal es el poder preservar en ese contexto su autonomía, su independencia, su imparsalidad.